El conductor de una camioneta de lujo quedó gravemente herido debido a las lesiones que sufrió al salir disparado de su unidad tras impactar y derribar dos postes de la Comisión Federal de Electricidad, donde además una tienda de conveniencia y mufas de varios domicilios sufrieron daños. El aparatoso accidente se registró en la avenida Madero, esquina con Michoacán, de la colonia Jericó, en Zamora, hasta donde se movilizaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes aseguraron el lugar y cerraron el paso vehicular para evitar otro percance. También llegaron paramédicos de rescate y salvamento, quienes auxiliaron al lesionado Juan Carlos F., de 36 años de edad, vecino del fraccionamiento Lago del Bosque, el cual fue trasladado a un osocomio para su adecuada atención médica. Agentes de vialidad realizaron los peritajes correspondientes y aseguraron la camioneta siniestrada, una de la marca Jeep tipo Rubicón de color rojo de modelo 2020, la cual fue remolcada a un correlón, quedando a disposición de la autoridad competente. Cabe señalar que varias colonias aledañas quedaron sin energía eléctrica, por lo que el personal de Comisión Federal de Electricidad llegó al lugar y por varias horas trabajó para reparar los daños y lograr restablecer el servicio.